Bueno, ahora estamos en uno de los restaurantes tomando el lunch, por acá está Danielita, está Don Mike, está mi señora Marcelina, por aquí está Lorenzo y su compañero de Córmula atendiéndonos, está muy bonito el restaurante se llama El Internacional y aquí tiene tres kilómetros de profundidad, muy bonito, muy bonito, excelente view, Nicolita está durmiendo, saludos a todos los queridos, felices fiestas. Gracias.